Presenta Gianni, para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE. Gianni, 60 años en movimiento. Profesor, bienvenido. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? ¿Cómo pasó? Muy bien, Lucía. Pero qué equipo, ¿eh? Una dupla sensacional. Las mujeres al poder. Así lo recibimos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, después de un mes prácticamente del inicio del verano, por primera vez digo que un sistema de alta presión va a permanecer varios días, más de lo habitual, de lo normal en este periodo estacional, en este verano, que va a dar lugar a cielos claros, algo nubosos en todo el territorio nacional. Y esto, en cierto modo, me preocupa, porque desde ayer hasta prácticamente el fin de semana vamos a tener cielos claros, algo nubosos, lo cual puede dar lugar a alto índice de radiación solar ultravioleta, por supuesto, pero alto riesgo de incendio forestal. Algo que preocupa. No nos olvidemos lo que hemos pasado. Y hablando de estado del tiempo, ¿cómo se nos presenta hoy aquí en Montevideo a esta hora? Estamos con cielos claros, alto índice de radiación solar ultravioleta. La temperatura hasta ahora prácticamente hemos alcanzado la máxima, 27 grados. El viento es del este sureste a 19 kilómetros la hora, algo más ventoso en los departamentos de Rocha y Maldonado, en zonas costeras. Pero nada, una jornada para remontar cometas, así está el viento. La humedad relativa, 50%. Si lavamos ropa, Lucía y Valeria, y yo, se seca en 5 minutos. Buenísimo. Rápido. La presión hemoférica, 1021 hectopascales. Vamos a ver ahora cuál es la situación desde el punto de vista satelital. Vean ustedes, cielos claros, alguna nubosidad en la región noreste del país, sin fenómenos significativos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, que este gran sistema de alta presión o anticiclón, va a permanecer, como les decía al inicio, durante varios días sobre el territorio nacional. Tiempo estable, soleado. Vamos ahora a ver el pronóstico en función de la situación actual. Martes, miércoles y jueves, sin precipitaciones, cielos claros, algo nubosos. Lógicamente que pongo siempre alguna nubosidad, porque es frecuente, pero como fenómeno significativo, vamos a tener nieblas, sí, en la madrugada, tanto martes, miércoles y jueves. Las temperaturas, gran amplitud térmica entre la máxima y la mínima, lo que nos permite disfrutar durante el día con temperaturas prácticamente veraniegas, así lo son, ligeramente cálido, pero a la noche nos permite descansar plácidamente a los que veraniegan y a los que trabajamos. Así que, a disfrutar este verano. Precioso, volvió así, sote. Lo felicito. Muchas gracias. Gracias, profe. Presentó Gianni, para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi y certificado de carga UTE, Gianni, 60 años en movimiento.